Música Juan Vicente Herrera ha presidido el Consejo Extraordinario de Iberaval, donde ha comprometido 74 millones de euros en préstamos bonificados de A de Financia, con nuevas líneas para la reindustrialización, agroalimentación y turismo y un producto específico para los autónomos. La colaboración entre Iberaval y Junta va a seguir contribuyendo a través del refuerzo de la competitividad de las empresas y en concreto de la garantía de su acceso a la financiación que necesitan a ese gran objetivo de la comunidad, que es el de consolidar un escenario de crecimiento económico estable que nos permita crear más empleo y empleo de mayor calidad. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha informado de la concesión de 22 millones de euros en subvenciones destinadas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de alimentación de la comunidad. Se les exige un requerimiento mínimo de creación de 10 puestos de trabajo, aunque la inmensa mayoría de ellos prevén la creación de más. De tal forma que el conjunto de los puestos que se crearán con estos proyectos en los que apuesta la Junta de Castilla y León son 877 nuevos puestos de trabajo. La vicepresidenta de la Junta y portavoz ha clausurado la jornada sobre la pequeña y mediana empresa protagonistas del empleo organizada en Burgos. Allí ha destacado la importancia de las pymes en la economía regional y el apoyo prestado por la Administración. Somos la única comunidad que no solamente pone dinero para políticas activas, sino que en este caso lo duplica. Y lo hace porque sabe que las políticas activas son absolutamente necesarias para esa creación de empleo, para ayudar a esos desempleados y para otra cosa que ha comentado el presidente, que es para que las empresas puedan innovar y mejorar. Nosotros seguimos manteniendo la formación de los trabajadores. El consejero de la Presidencia ha mantenido un encuentro con tres mancomunidades de Burgos para seguir avanzando en la Ley de Ordenación del Territorio. El objetivo de estas reuniones es escuchar sus peticiones y garantizar los servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos, especialmente en el entorno rural. La Consejería de la Presidencia y la Fundación Más 34 han firmado un protocolo de colaboración para mejorar la atención de castellanos y leoneses en situación de privación de libertad fuera de España. María Josefa García Cira, consejera de Cultura y Turismo, junto con su equipo de trabajo han celebrado en Ávila el Consejo de Dirección Abierto en el que han participado representantes de la sociedad civil de la ciudad. Una iniciativa que pretende una mejor información a los ciudadanos, una información de todos los aspectos del gobierno regional y también una participación de los ciudadanos. En este sentido, el portal de participación ciudadana permite que no solo se conozcan los proyectos de ley, los planes, los programas, las distintas actividades de la Junta, sino que los ciudadanos puedan ofrecer sus sugerencias, ofrecer sus puntos de vista, participar en una sociedad más plural, en una sociedad más participativa, en un gobierno más abierto, en un gobierno más transparente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!